Hola amigos del canal random, sigo convaleciente de mi operación de nariz, por eso sueno de esta manera, pero bueno, trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos. Estamos en pleno verano y no se nos ocurre nada mejor que seguir con esta clásica saga. Hoy hablaremos de... Pesadilla en el Street 4, The Dream Master. ¡Dentro vídeo! La película comienza como viene siendo habitual con Un Sueño, donde Kristen se encuentra frente a la casa de El Street. La chica se encuentra con una niña que ha hecho un dibujo de la casa donde vemos a Freddy Krueger dentro. Pero cuando se pone a llover, el dibujo es totalmente distinto. ¡Cuántas diferencias veis aquí! Kristen está dentro de la casa, pero como comienzan a suceder cosas muy extrañas, meten su sueño a Kincaid y Joy. Aquí pasan muchas cosas extrañas, como por ejemplo que tenga su mano izquierda sobre una cortina y al cambio de plano la tenga en su derecha. O que al explotar la ventana veamos que se le levanta la peluca al maniquí que pusieron para sustituirla, y que además no tenga el brazo levantado como en el siguiente plano. Joy y Kincaid intentan convencer a Kristen de que Freddy no sigue vivo, y que deje de meterlos en sus sueños, pero entonces el perro de Kincaid muerde a Kristen y todos despiertan. Vemos que los actores son los mismos menos Kristen, lo cual ya nos resulta raro. Pero lo que no entiendo es cómo apareció el perro de Kincaid dentro del sueño, ya que Kristen no lo había metido. ¿Y por qué la muerde? ¿Es que Kincaid no le da de comer o qué pasa? ¡Venga! ¡A la perrera! Comienzan a aparecer varios personajes random que son los nuevos amigos de Kristen, aunque no os encariñéis mucho con ellos porque la mayoría morirán. Además tenemos al guaperas deportista que lleva unos libros, y que vemos cerrar la puerta de su vehículo, pero que alguien me explique de dónde salió esta pelota. También vemos a Sheila, que lleva varias cosas tumbadas en la cesta, pero cuando aparca la moto, ¡ahora están arriba! Kincaid y Joy hablan con Kristen y de nuevo le reclaman que deje de meterlos en sueños, que como siga obsesionada con Freddy lo que va a conseguir es revivirlo. La chavala les enseña la herida que le hizo el perro, pero Kincaid dice que es culpa de ella. ¡Muy bien! ¡Con dos cojones! ¡Pero ponle un bozal, hombre! ¿Y por qué si la taquilla estaba abierta mientras hablaba con ellos ahora está cerrada con un candado? ¿Y qué pinta ahí la marca de las cuchillas de Freddy? ¡No tiene sentido! Descubrimos un poco más sobre el novio de Kristen, Rick, que es hermano de Alice y que practica artes marciales en su tiempo libre. ¡Pero ojo a esto! ¡Cuando deja de hacer el moñas, ¡se marea! ¡Está más mareado que su padre, que llega tan borracho que entra con el maletín bajo el brazo! ¡Pero al cruzar la puerta lo lleva en la mano! ¡Alcohólico! Kincaid se queda dormido y durante el sueño, su perro Jason se mea en el lugar donde enterraron a Freddy y este resucita. ¿Cómo es posible que esté el perro dentro del sueño? ¿Y por qué me da fuego? ¿No veis que se os está quemando el muñeco? ¿Acaso este fue el primer Freddy vs. Jason de la historia? ¿Y por qué cuando se regenera Freddy aparece vestido? ¿O por qué cuando le clava las garras y lo mata no tiene heridas? ¡Necesito respuestas! Joey se queda dormido y aparece Freddy para cortarle su sueño erótico y matarlo en la cama de agua. El Joey este parece que anda un poco salido, solo sueña con chicas desnudas. Así que esto se merece una buena... ¡Cadena de errores! Freddy agarra a Joey de la cabeza para ahogarlo, pero al cambio de plano ya no tiene la mano encima. Muere el joven pervertido y la cama está llena de sangre, pero ni el gonista sabe dónde está el cuerpo. La madre llega para despertar al niño, pero antes de despertarlo aparece una almohada que antes no estaba. La almohada está manchada con sangre, pero vemos que Joey no tiene ninguna herida. También vemos que la madre tira del edredón para destaparlo. En el cambio de plano está tirando de la sábana. Cuando Freddy lo mató se soltó el cable de sus auriculares, pero vemos que ahora se han conectado solos. Kristen y Rick llegan a la cafetería donde trabaja Alice y le dicen que Kinke y Joey han muerto, así que se va con ellos. Y el guaperas que estaba por allí esperando a Rick se va con ellos pues porque sí. No hay ninguna razón para que vaya. Además que deja plantado al amigo con el que venía a tomarse un batido de pepinelo. Los chicos llegan a la que fue casa de Nancy y Rick aprovecha para contarle a Dan toda la historia de Freddy. El tal Dan no tiene pinta de ser muy listo. Yo creo que lleva su nombre bordado para que no se le olvide. Y aparece la madre de Kristen por allí y la riñe. ¡Hostias! Vaya casualidad más forzada, ¿no? Kristen se queda dormida y Freddy obliga a la chica que se traiga a alguien al sueño, ya que ella es la última de El Street y necesita matar a más jovencitas. Así que mete dentro a Alice y le consigue pasar su poder. Kristen se quedó dormida porque su madre la drogó. ¡Ojo! ¡Drogó a su hija! ¡Madre del año! Cuando comienza a soñar está en una playa, pero aparece la garra de Freddy que choca contra un castillo de arena que es distinto en cada plano. Por cierto, qué casualidad que su amiga estuviese durmiendo en ese momento. ¿Se estaba echando una siesta o qué? Tras pasarle el poder, Alice se despierta y llega con su hermano al cuarto de Kristen, que está en llamas. ¿Por qué no llamaron a su casa para avisar a su madre? ¿Y cómo es que su madre no se dio cuenta del incendio? Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. ¡Madre del año! Tras la muerte de Kristen, la vida sigue en las clases también. Así que mientras hacen un examen, Alice se queda dormida y mete en el sueño a Sheila, a la cual mata el profesor Freddy Krueger. Sheila no había dormido nada porque hoy tienen examen. Pero entonces, ¿por qué se pone a construir un aparato para ahuyentar insectos? ¿No habría sido mejor estudiar todo el tiempo? Ah, claro, que en las películas quien tiene gafas y lleva los pantalones hasta los sobacos es un científico y tenía que construir algo en la película. Pero vamos a la auténtica pesadilla, hacer un examen. El examen de la... ¡CADENA DE ERRORES! ¡Parte 2! Cae una gota de sangre en el folio, pero la gota se ha desplazado. La chica intenta limpiar la sangre, pero lo deja peor. Además, la mancha ha cambiado entre plan y plano. También vemos que el inhalador cambia de lugar. Y sigue cambiando, no se está quieto. Freddy se acerca a la chica con gafas. Aunque vemos que ahora no las tiene puestas. Pero ahora vemos cómo se las quita. ¡Qué chapuza de montaje! Freddy le da un beso hasta que la desinfla. Pero la chica se muere, nadie hace nada. Se queda ahí mirando. Rick se enfrenta a Freddy y hace una pequeña demostración de artes marciales. Pero esta vez sin marearse. Aunque no sirve de nada y muere. Freddy es invisible, y el chaval tiene problemas para pelear con él. Aunque por arte de magia, ahora sí vemos el guante y Rick le da una patada. Pero el guante se enfada y mata al pobre Karate Kid del AliExpress clavando sus garras en lugares distintos según el plano. ¿Y por qué estallan las ventanas de la clase? ¿A nadie le parecen extrañas estas cosas? ¡Que llamen a Iker Jiménez! De alguna forma, Alice está adquiriendo habilidades de todos los que están muriendo, siendo ahora capaz de manejar unos nunchakus. Vamos a ver por favor, pero si se nota claramente que quien lo hace es un doble. Pero mira que peluca más falsa, por Dios. Tan difícil era enseñarle un par de trucos. Freddy busca más víctimas, así que tras intimidar a Alice, esta le muestra a su amiga Debbie. Alice entra en un sueño cíclico con Dan, donde vemos que el coche está aparcado en sentido contrario a como estaba antes. Mientras, Freddy ayuda a su amiga Debbie con las pesas, porque ha visto que la chica se paró las manos entre plano y plano. De repente, Debbie le salen patas y sus brazos caen al suelo. Pero el de los efectos especiales solo le hizo el brazo derecho, ya que lo vemos caer dos veces. Freddy hace que la chica se convierta en un insecto, porque sabe que los odia. ¿Pero cómo sabía eso? Da igual, la chica muere. Alice ve a Freddy en la carretera e intenta atropellarlo, pero lo único que consigue es destrozar la camioneta y que se vea este cable que sujeta el vehículo. ¡Chapuceros! Alice se prepara para el combate final mientras Dan está en plena operación debido al accidente. La chica se pone la cinta de karate kid de su hermano, el espantabichos de Sheila, y la muñequera de pinchos de Debbie, que, ¡un momento! ¡La muñequera es distinta! ¡Realismo! Alice rescata a Dan e intentan enfrentarse a Freddy, pero Dan resulta herido y los cirujanos lo despiertan, con lo que se queda sola Alice. Yo no sé dónde habrán estudiado estos cirujanos, pero si están operando al paciente y de repente comienza a sangrar por culpa de una hemorragia, entonces, ¿por qué demonios lo despiertan? ¿Se cura la hemorragia al despertarlo? Porque parece que sí, ya que Dan está perfectamente y el cirujano dice que le han salvado. Comienza la pelea final en la que Alice le da una buena paliza a Freddy antes de hacerlo desaparecer. Durante el combate, vemos constantemente al doble con peluca de Alice, y como usando el espantabichos y un cable, se hace un rayo de los cazafantasmas improvisado. Al final, Alice le muestra un espejo para que Freddy vea su propia maldad y las almas de sus víctimas se liberan. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Qué? ¿Conoces la iniciativa de los Vengadores? Seguro que sabes a chocolate. ¿Pero qué haces? ¿Zarambute? ¿Piojoso? ¿Mugroso? ¡No! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocéis el canal, ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hola amigos del canal Random! Espero que os haya gustado este vídeo, y recordad que hemos abierto un nuevo canal en YouTube, llamado Realismo Gamer. Así que os esperamos allí, porque ya sabéis, suscribirse al canal Random o a Realismo Gamer, ¡es gratis! Muchas gracias a todos por ver nuestros vídeos, y os esperamos también en el nuevo canal. Así que, ¡Hasta luego!